Hola, bienvenidos una vez más a mi taller, hoy vamos a cambiar la paleta, los óleos y los pinceles por lápices, por carbonilla, por tiza, porque vamos a hablar de dibujo y si quieren vamos a hacer una revisión total del dibujo, desde el principio, de los primeros pasos desde lo básico del dibujo hasta un dibujo más desarrollado, si me siguen hoy vamos a ver todo esto acá, en función crear Nuestro primer ejercicio tiene que ver con lo básico, con las direcciones y proporciones para poder usar en este caso puse un modelo de anatomía, muy famoso a partir del primer modelo que hace Jaudón para los dibujantes y vamos a ver como podemos empezar a captar las direcciones y las proporciones de ese modelo en nuestra hoja Lo primero que hace un dibujante para empezar esto es, generalmente, no sé si lo han visto, hacer este movimiento ponerse así, no solamente queda bien y queda canchero y nos hace sentir artistas sino que tiene un fin muy didáctico que es sacarnos la visión estereoscópica Los humanos, de todas las líneas que vemos, ven dos, con cada ojo vemos una distinta que es lo que nos da profundidad a lo que vemos Si nos sacamos la visión estereoscópica y entendemos que absolutamente todo lo que estamos viendo lo podemos reducir a un plano, estamos empezando a dibujar Es más, un buen ejercicio de dibujo es empezar a ver todas las líneas que nos rodean y entenderlas como se verían en un plano Pero vamos a empezar a explicar como tomamos direcciones y proporciones que es nuestro primer paso Las direcciones son aquellas líneas reales o imaginarias que nos explican cómo está puesto el modelo ¿Por qué digo reales e imaginarias? Porque reales pueden ser sus contornos, que ya nos van marcando distintas diagonales pero imaginarias pueden ser, por ejemplo, un punto imaginario que vaya desde el final de la cabeza al principio del brazo que es una línea que no existe, pero me va a servir para ir poniendo mi figura en una figura geométrica más simple Siempre en el dibujo, al igual que en la pintura, vamos de lo simple a lo complejo de lo macro a lo micro Lo macro va a ser las formas geométricas más sencillas Toda mi figura me va a entrar en una forma geométrica muy sencilla y después las voy a empezar a hacer cada vez más complejas a partir de direcciones más precisas y de la medida de proporciones que es lo que vamos a ver en un instante Algunos consejitos Primero, siempre tratar de de vez en cuando cerrar un ojo para mantener esta única línea que es la que vamos a ver Punto 2, hacer un exceso de líneas y un abuso de la recta ¿Qué quiere decir esto? Hago líneas de más, las voy pensando, voy eligiendo entre las 100 líneas que yo voy tirando va a haber una que va a ser la correcta Ninguno de nosotros va a ser tan buen dibujante, nunca ha conocido un dibujante que pueda hacer una sola línea que sea la correcta Todos nos vamos a equivocar muchas veces en el dibujo Y es a partir de esa prueba, error y hallazgos donde vamos a conseguir el mejor dibujo ¿Y el abuso de la recta por qué? Porque si yo tengo que hacer una curva, es muy difícil de comprender Pero si yo a esa curva la divido en 1, 2, 3, 4 rectas, la curva va a ser mucho más fácil de comprender Entonces todo mi primer dibujo va a ser esquemático a partir de rectas Y muy lleno de direcciones, como dijimos en un principio, reales e imaginarias Lo que estoy haciendo es tomando las proporciones a ver si son correctas ¿Cómo hago esto? De nuevo, tengo que alinear mi brazo con mi ojo Lo pongo en la misma dirección para que esté exactamente en la dirección del modelo Y pongo la punta de mi lápiz o mi pincel, en este caso estoy usando Donde empieza mi modelo Y mi dedo gordo lo bajo hasta donde quiero tener un segmento Por ejemplo, el tamaño de la cabeza Una vez que tengo este tamaño de la cabeza Puedo medir sobre mi mismo modelo cuántas veces entra Una, dos, tres veces altamente va a entrar la cabeza, esta parte de la cabeza, en el resto del cuerpo Si tengo bien esta proporción, sé que todo mi dibujo, por lo menos en el aspecto vertical, va a estar proporcionado Puedo hacer lo mismo después en el aspecto horizontal Tomar una medida X, por ejemplo, el brazo, el hombro Y ver cuántas veces me tiene que entrar en el resto del dibujo Teniendo una buena proporción horizontal y una buena proporción vertical Sé que mi dibujo va a estar en proporción Y si tiré bien las direcciones Voy a ver que todo mi dibujo va a estar perfecto como para continuarlo Con los siguientes pasos que van a ser luego de dirección y proporción Vamos a tratar de agregar la morfología y el valor ¿Me siguen? ¡Gracias!